Pero voy a irme a un poquito a una cosa más genérica. Y aquí tengo varios representantes en la sala, entre otras los dueños de esta casa. Y te quiero hablar de mi problema con los paisas. Y quiero que tú me ayudes a desarrollar ese problema. Nosotros los cachacos. Mi problema con los paisas es, pero estoy profundamente enamorado de una que más paisa no puede ser porque por donde la apartas, como los turrones de Alicante, ella es paisa. Pero entonces tu problema es ese, que nos quieres mucho. Ahí va. Que me generan un dilema permanente. Pero no seas desagradecido. Ahí va. Hasta el momento. O sea, me contó, me contó. Yo no sé si se puede decir que ha tenido como cinco mujeres, cinco matrimonios. La que más le adoraba es una paisa y va a poner problema. Joder, no seas desagradecido, no me morizan nada. Oiga, mire, para mí, tú y Yesenia y Andrés y Evelyn, pero una cantidad de gente que conozco, los padres de Yesenia, el esposo de mi hermana Geraldine, que es más paisa no puede ser, Juan Diego Jaramillo. Un tipo que se llama Juan Diego Jaramillo, nace en París y lo devuelve para Medellín. Sí, sí, sí. Tú no eres de acá. O sea, para decirte que tengo modelos de inspiración de alta jerarquía en la cultura paisa. Sí, sí. Y eso me hace adorarlos. Pero cuando me encuentro con que también tenemos a Pablo Escobar y Álvaro Uribe Vélez, yo digo, hermano, ¿cómo hago con mi problemita con los paisas? Tú perteneces al lado de la luz y quiero que me hables de ese paisa, porfa. Háblame de ese paisa que yo supongo, y confirmar si no, también debe andar medio triste y medio dolido de lo que pasó con su cultura porque él no es el paisa de las películas de sicarios, él no es el paisa que siempre está haciendo trajeto y haciendo homicidios en las series de televisión del mundo. Ese paisa como tú, como Tomás Carrasquilla, como todos los que mencioné, ¿qué sienten de lo otro? Mira que yo, para contestarte primero, como desde la parte de los libretos, respeto obviamente esos trabajos y claro, hay compañeros y colegas que lo hacen y lo hacen muy bien. Yo abomino ese tipo de contenidos. O sea, yo me siento a ver con mi esposa esas cosas. Y digo, madre, yo sería absolutamente infeliz teniendo que escribir eso. Son cosas que yo padezco, que no me gustan, que no me enorgullecen. Y claro, hermano, pertenecen a una historia de nosotros que es pura ruina y pura violencia y puro dolor. Y llegó un momento en que el mundo era eso, hermano. O sea, la imagen de Antioquia era eso. Cuando yo estaba empezando en la radio en los 90, la imagen de Antioquia ante el mundo era Pablo Escobar. Es una cosa tristísima. Además, una de las cosas que uno ve en los paises es el amor que tienen por su tierra. Sí, y somos muy familiares. O sea, yo vengo de una familia donde hay muy buen humor y uno es consecuencia para bien de eso, hermano. O sea, yo me crié muy bien con una familia llena de valores, mucha solidaridad, mucha unión, mucho humor. O sea, aprendimos a reírnos de todo y aún ahora, cuando nos reunimos las familias, ahora con mis hermanos, pero antes en la gran casa de mis abuelos, con los tíos y todo, había mucho humor. Y cualquiera que vos llevaras ahí diría, pero estos son los paisas. O sea, estos son los paisas. Pero es que yo por la noticia, si yo llevo a Mauricio ahí como está y lo retrocedo en el tiempo y lo llevo a lo que era una fiesta en la casa de mis abuelos, ahí sí queda, pero enamorado de la cultura paisa. La gente generosa, venga, entre, que quiere tomar, que quiere comer, usted de dónde es, venga, lo divertimos, le contamos anécdotas. Los paisas somos muy parlanchines, muy ablantinosos, pero somos cálidos. Yo creo que somos una gente cálida. Y somos la mayoría, hermano. Lo que pasa es que esa mayoría no penetra tanto, no tiene tanta resonancia para afuera como la maldad. Y realmente, pues, he tenido mucha maldad también. O sea, el daño que nos hizo Pablo Escobar fue tremendo, que entre otras cosas lo conocí. Y no solamente lo conocí, sino que trové con él. ¿Él trovaba? Yo escribí eso. Yo él trovaba. Él también. Yo escribí eso para una columna de Soho alguna vez y fue muy exitosa esa columna. Es para que la busquen. Yo trové con Pablo Escobar. Vamos a meter eso en la caja de comentarios. Yo trové con Pablo Escobar. Yo era el rey de la trova, hermano. Le estoy hablando de 1985. Ya este tipo estaba clandestino. Ya habían matado a Lara Bonilla. Y yo vivía de trovar. Y me llevaban a muchas partes. Entonces, uno se volvía como la reina de Antioquia, que la llevan a muchas partes. Y es como cara de la ciudad y del departamento. Entonces, yo iba a eventos de la Lotería de Medellín, de la gobernación de Antioquia. Yo fui a Cartagena, un reinado de Cartagena, a trovar el nombre del departamento. Y me contrataban para muchas partes. Fiestas, familiares, bocivas a fincas. Un día, a uno de los marinillos, que se llama Germán Carvajal, que también era un niño trovador en esa época. Y a mí, nos dice un representante artístico. ¿Ustedes cuánto cobran por ir esta noche al descubrimiento del amigo secreto de una empresa? Ah, cobramos tanto. Hermanos, llegamos a un sitio que se llamaba La Rinconada, un estadero de Medellín, cerrado. No había nadie. Y había dos mesas. Una para Pablo Escobar, pequeña. Estaba ahí con una chica. Y otra fila, otra mesa larga, con puros guardaespaldas enruanados y todos colmetras ahí por debajo. Y trove. Y entonces el tipo nos dijo... Pero despacito, despacito. ¿Y esa era toda la empresa? Y tú entras ahí, despacito. Tú entras ahí, cruzas y te das cuenta de la situación. ¿La entiendes de una, a pesar de ser un niño tan joven? Yo tenía 17 años. Yo la entiendo de una, porque en el mundo de la trova había como unos mitos ahí. Uno de esos era que dejó que en la hacienda Nápoles había un hipopótamo que le boliaba la cola a Santomín Botero, que lo conocía tanto que cuando lo veía le boliaba la cola. Y que a Pablo Escobar le gustaba mucho la trova, pero eso era como un mito. Y resultó que era verdad. Y él nos dijo, ese día yo escucho los festivales de la trova. Los festivales eran muy populares y los transmitían por radio en directo. Y él lo escuchaba. Y se decía que a ese señor le gustaba la trova. Y bueno, hermano, digo, es que yo los quería conocer y quiero trovar con ustedes. Y trova, trova como trova una persona que trova mal, pero trova pues hacia el ejercicio. Lo que quería era conocernos. Y hermano, uno con ese susto, claro que la juventud un poco ahí ayudaba, pero este man estaba clandestino y bueno. O sea, ¿tú en ese momento no tenías una conciencia de la magnitud del punto en el que estabas? No, no, yo sí la tenía porque yo trabajaba en radio ya. Yo trabajaba en Caracol Radio, escribía cositas para el manicomio de Vargas Vil. Estaba en bachillerato, pero la trova en mí como que me puso en esos escenarios muy rápido. Yo sí sabía y Germán también. Y hablábamos, este man es Pablo Escobar y fue puta, qué susto, ¿en qué nos metimos? Pero hágale porque no hay de otra. Y ahí, hermano, hasta que a él le dio la gana a dos, tres de la mañana. Después el tipo se fue en sus camionetas y en sus cosas y nosotros en un taxi para las casas. Pero imagínate, hermano, mi mamá, que es una santa, que se iba a imaginar su hijo, está en una rumba con Pablo Escobar. César, y las tres, cuatro horas que estuviste, las que se dan, no importa. ¿Cómo la pasaste tú? O sea, aparte de que estabas ocupado trovando, había segundos pensamientos. O te dedicaste a trovar y te importó un pito. ¿Cómo fue? O sea, es que hace rato, eso fue en el 85, yo me dediqué mucho a ver, hermano. O sea, yo no, cuando salía a esas a trabajar, no tomaba trago ni nada. Entonces uno sí se dedicaba a mirar mucho al tipo a la distancia. Había una orquesta ahí famosa de Medellín, había dos o tres artistas ahí. ¿Pero esto era solo para los guardaespaldas? Pero era solo para él. No, era para él. Era para él. Yo estaba con una chica muy bonita, joven, y había otra pareja con él. Me imagino que sería otro duro de los Ochoa, o no sé quién. Pero era una mesa pequeña para cuatro personas, dos manes y dos mujeres, y una mesa larguísima para todos los guardaespaldas. ¿Y orquesta? Claro, y una orquesta, pero eso no le paraba a olas a nadie. Los guardaespaldas llegaban jodiendo y cagados, de la risa, hablando mierda. Pablo Escobar allá, uno lo miraba, fumaba marihuana, fumaba marihuana de vez en cuando. Fue como lo que me quedó. Y nos ponían a trobar, porque él quería que trováramos, que trováramos. Era muy gomoso por la troba, y levantaba la banda cuando quería contestar. Y contestaba cualquier barbaridad, y la troba te da un poco de desparpajo, y es una mampara que te ayuda a decir muchas cosas. La troba es muy desparpajada. Si yo llego y le digo a Pablo Escobar, hablando, usted es un hijueputa, narcotraficante, tal. Eso es muy agresivo, pero si se lo decía trovando, todos se cagaban de la risa. Y la troba te daba esa licencia, y nosotros le decíamos, usted es un narcotraficante, y la DEA viene por usted, y la hacía ahora de usted, y se lo van a estraditar. Y me han reventado la risa. Cagados de la risa. Y los guardaespaldas, eso del enduro al patrón, del enduro al patrón. Claro, claro. Así era. Hermano, pero claro, uno cuenta eso ahora y todo, pero en este momento me cagaría de susto. No lo haría, porque la verdad es que la imagen del tipo, le estaba contando a Yesenia, ahorita que la vi, que la estoy viendo en la repetición de los tres caídas, y le dije, uy, me parece que hay momentos y hay escenas donde lo humanizan mucho, que lo veo llorando muy triste, y a mí me causaba, o sea, es repudiable el tipo para mí. Ese es un tema del que me voy a abstener contigo aquí, por la siguiente razón. ¿Cuál es de Yesenia? No, el de, el de, el daño que se le ha hecho Colombia con las series de narcotráfico. Claro. Porque no, no te voy a poner esa incomodidad, pero lo estoy diciendo yo, no tú, es muy grande el daño que series como los tres caídas y como el patrón del mal le han hecho a Colombia, pero eso no es tu problema, esa es mi afirmación. Pero, perdón, si, supongo que el caso de Pucheros no es el único, o sea, muchos artistas, muchos no, todos, es que no te preguntaban, no te decían para dónde vas, porque cómo, cómo le van a decir a un pelado de bachillerato, vas esta noche para donde Pablo Escobar. No, igual. Que el tipo está clandestino, toman sus medidas de seguridad, a nadie le dicen para dónde, para dónde iba. Inclusive si fuera un artista súper famoso. Hermano, y, y yo trabajaba con un elenco que se llamaba el manicomio Margarville y resultamos en fiestas con el cartel de Cali, porque estos tipos hacían fiestas, hacían rumbas y a vos te decían, vas para un matrimonio, vas para una primera comunión y resultaba ser en una finca llena de traquetos. Nunca te decían, vas con unos traquetos, pero por ahí pasaron todos los artistas que usted quiera, internacionales, o sea, estos manes, lo que querían, lo que querían. Voy a hacerme una anécdota que nunca he contado, pero en breve, para que me cuentes tú en qué coinciden. Mi hermano Fernando, que descansa en paz, alguna vez tuvo que negociar el secuestro de la esposa de un gran amigo de él y eso lo llevó a tener que hablar con Pablo Escobar en la catedral. Y mi hermano ya murió. Y él me contó, por eso puedo contar esto tranquilamente, y mi hermano me contaba que pues cuando se enfrentó a este tipo en la catedral, mi hermano era un tipo muy fuerte, era un tipo de mucho carácter y me dijo, tenía una mirada intimidante, me dijo mi hermano, y la anécdota estaba acá. Y entonces cuando mi hermano se sentó a hablar con Pablo Escobar, como mi hermano había sido procurador, delegado, Pablo Escobar lo miró y le dijo, ¿usted sabe que yo a usted lo mandé a matar? No. Y mi hermano le contestó, pues le robaron la plata. Es que vale la pena contar esta anécdota secreta. Pero te pregunta, ¿sí tenía una cosa densa, como decía mi hermano, o era quizás que la circunstancia de mi hermano era distinto? En ese momento era un espacio ahí de, estaban de relax, estaban de rumba, tomando trago, él bien acompañado, era otra cosa, era otra cosa, y gozaba mucho con las trovas. Es que nosotros éramos un par de peladitos, hermano, yo tenía 17 años, Germán, el de los marinillos, 16, pero éramos muy buenos trovadores, entonces decíamos muchas cosas, y el ambiente estaba ahí como para decirle esas cosas. ¿Dónde se aprende a trovar? No, hermano, eso es trovar, es como conversar. No, no, no. La calle. No, yo ya no aprendí. Es una vaina ahí que se... Bendito sea Dios. No, no, no. Es una vaina ahí que se desarrolla, se aprende. Además me pusieron tarea de ser stand-up, entonces no me ponga la tarea de ser... O sea, siempre a mí me preguntan, ¿es difícil trovar? Y yo digo una vaina, es trovar, trovar, no es difícil. De hecho, mucha gente trova, el ejercicio de trovar y rimar, armar unos versos, lo que yo considero que es muy difícil es trovar bien. O sea, hacerlo muy bien. Que eso, una trova, Mauricio, es como una estructura que vos manejas o para un capítulo o para una telenovela, es armar, eso tiene una estructura y hacerlo bien. O sea, argumentar bien y contarlo bien, porque vos podés tener un argumento del putas, pero si lo contás mal no tienes nada. Y hay gente que tiene un argumento no tan chévere, pero lo cuentan también. Lo cuentan muy bien. Exactamente. Esto argumenta bien y conta bien y eso tiene unas técnicas y pero, pero, o sea, el común de la gente no entiende cómo se cuadra eso. La gente cree que eso es ahí, haga una cuarteta y ya, eso es fácil. No, eso tiene una estructura. Claro. César, voy a aprovecharme para hacerte preguntas que las he hablado con otras personas. A mí, a mí, lo que pasó con Antioquia y lo que pasó con Antioquia a mí me aflige mucho porque, vuelvo y te digo, porque yo convivo y me beneficio afectivamente, profesionalmente, económicamente de un núcleo de paisas como son los paisas de los sueños, como son los paisas que sacaron adelante ese departamento, esos paisas que fueron capaces de hacer cortejer, etcétera, etcétera, es los paisas con los que yo me junto. Yo no me junto con los otros paisas, con esos no. Obviamente. Pero en alguna ocasión tuve contacto con una mujer a quien se le habían llevado a sus hermanos en la operación Milenio. Yo estaba hablando de una niña aristócata de Medellín cuyos hermanos fueron capturados en el poblado cuando les dio por capturar a todos los niños bien de Medellín y los mandaron y los extraditaron en 24 horas. No sé si te acuerdas de eso. Entraron al DAS y se llevaron una cantidad de gente del poblado y esta persona que transitaba por mi círculo social de repente llega a Bogotá porque viene a despedirse de sus dos hermanos que están en el DAS y se los llevan para Miami. Y yo me quedo como hey, ven despacito como así. O sea, ¿tú cómo? ¿No? Y esta persona fue muy, estaba muy franca, me dijo, Mauro, sí, pero ¿qué necesidad tienen tus hermanos? O sea, ¿por qué pasó eso? Y ella me decía, Mauro, es que éramos todos. Es que esa es otra cosa. Déjame, ya te termino la pregunta y todo tuyo. Habla mucho este hermano, parece escritor de todo. En el club campestre de Medellín, todos crecimos conociendo que eso era un buen negocio. Ahora, ¿tú pertenecías a ese grupo o no pertenecías? ¿Qué sabes de esto que te estoy diciendo?